¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver la estrella secreta de esta semana, ya que cuando completamos nuestros desafíos de la semana 1, 2 y 3, nos van a dar una pantalla de carga, ¿no? Que sería esta que tenemos por aquí, que vemos al skin de Fable, de Fábula, en lo que es Wailing Woods, a la meda huyente, vemos una cabaña atrás y la estrella está al ladito de la chimenea, ¿no? Recuerden que tienen que completar todos sus desafíos de la semana para que les den esta pantalla de carga y se pueda desbloquear la estrella secreta. La primera semana fue estrella secreta, la segunda semana fue banner secreto y esta de nuevo es estrella secreta. Si no tienen su primera estrella y su banner, también en el canal están en sus videos. En fin, vamos a juego y les voy a enseñar dónde está la estrella exactamente, ¿no? La ubicación exacta de esto. Vamos a ver. Muy bien gente, ya estamos en partida y ahora lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a esta bañita que está aquí. Recuerden que aquí en Wailing Woods hay dos nuevas cabañas, pero aquí les voy a poner el mapa donde exactamente está. Está en la parte de acá de Wailing Woods, de la meda huyente. Acá hay otra, bueno, por aquí hay otra, no vayan a esa, vayan a la de acá, que está pues en la parte derecha, ¿no? De la meda huyente. Y aquí donde está la chimenea tenemos la estrella. Simplemente la tomamos y listo. Recuerden que una vez que toman la estrella tienen que terminar la partida. Si le dan aquí y le dan abandonar partida, no se les van a contar y van a tener que volver a tomar la estrella. Tienen que ganar, que los maten o se pueden suicidar. No pasa nada mientras terminen la partida, ¿ok? En fin, espero les guste el video, espero les sirva. Ya saben que si les gustó y les sirvió me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv. donde hago streams de varios juegos. En fin, los veo en otro video y también los veo la siguiente semana para más desafíos. Y más estrellas secretas y más banners y todo lo que vayan sacando. Nos vemos en otro video. Adiós.